Hola, ¿cómo están? Bueno, queríamos hacer este reporte desde acá de Tres Cruces. Lamentablemente, bueno, vemos que el alcohol sigue causando estragos en la sociedad y ahora un agente de la ley que venía en estado etílico protagonizó acá, en la esquina de Acevedo Díaz, en Tres Cruces, un lamentable accidente. Dale, vamos a ver si podemos... Sí, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, bueno, bueno, gracias. Bueno, gracias. Los policías están trabajando, capaz que hay gente lastimada. No, no, escuchame, tenemos una página que hay en la zona. Por eso, en una buena te lo digo. No, no, por eso. Porque viste que a veces, después con la cuestión de los canales y todo eso, se arma líos porque muestran imágenes gente lastimada, y hay un muchacho lastimado, mira como tiene la vista, mira el santo botón. Estamos utilizando botón para ellos y para vos. Sí. Porque viste que debimos... No, nosotros, no, tenemos una página en internet y siempre estamos en la comercial. Y hablando a veces del tráfico acá en Tres Cruces. Por ese motivo lo filmamos. No, 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 no. No, 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 no. Esto es un disparate. Ah, más vale. Esto es un disparate. ¿Sabés, tío? Acá no es muerto. ¿Viste? De casualidad. Está ahí un aire parado ahí arriba y... Por eso es justamente una esquina muy, muy peligrosa. No, pero ponete a pensar una cosa. Si vos sos de la zona, ponete a pensar lo siguiente. ¿Dónde hubiste agarrar la reglamentación del tránsito? Pero la de la policía, no la de la... No, no la de la derecha. La que está en la Constitución de la República. Y decime, mirá el cartel ese, ¿se da el paso? De la derecha. De la derecha. Y fíjate por dónde vienen los... De la derecha. Están doblando con una terminal. Si, es una pena. ¿Me entendés? Y cruza... Escuchame una cosa, otra cosa. Pensá en esto. Si vos sos de la zona y tenés una página, pensá en lo siguiente. Mirá, date vuelta y mirá. Decime dónde cruza la gente acá. Claro. Inclusive no hay vallas tampoco ahí para... Exactamente. No hay vallas para controlar. Y mirá dónde están los cruces de las personas minuvalidas. Si, si. En el lugar más peligroso. Más peligroso de la curva. De los ómnibus. ¿Sabés acá si estamos en una escuela? Si. No, si está malada. Si estamos en una cuadra de una iglesia. Es la escuela 171 de la vuelta, según. Estamos a una cuadra de una iglesia. Si, si, si. Bueno, buenísimo, si. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, y así lo ven. ¿Saben qué pasa? Yo les cuento qué es lo que pasa. El amigo que está ahí, que hablaba el hombre que tenía la cara lastimada, es un compañero de ellos. Y bueno, está alcoholizado, le quiso meter el peso a otro compañero y parece que el compañero lo reventó ahí un poquito y bueno, estaba por eso lastimado. Este fue el informe y Juajo Channel para el barrio La Comercial, eh. Nos vemos, que pasen bien. Chau, chau.